No lo descargues. Descargué este juego sabiendo que me iba a secuestrar. Así que comencé a hacer el ritual y desde que descargué este juego he estado escuchando cosas en la casa. Y desde entonces estoy en un auto secuestrado y estoy escribiendo esta reseña que estás leyendo hoy. ¡Activos mis diablillos! Yo soy Jen y esto es... Jeni Del. Mis diablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, déjenme bajarle un poquito al tono de mi voz porque ya son casi las 3 de la mañana. Así es, hoy vamos a estar viviendo otra noche de terror juntos. Pero en esta ocasión va a ser un poquito diferente y es que vamos a estar probando una aplicación que ustedes me han dejado muchísimo en los comentarios que quieren que pruebe porque hay muchísimos rumores de que esta aplicación es muy, pero muy peligrosa. Así que hoy juntos vamos a descubrir si esto es verdadero o falso. Dicen que si la descargas y permites acceso a tu micrófono y a tu ubicación es muy probable que te secuestren. Hay un video en TikTok donde descargan la aplicación y justo después de que la utilizan aparece una camioneta muy, muy extraña afuera de su casa. De hecho, esta cuenta de TikTok ya no existe ni sus videos tampoco. Estos videos que les estoy dejando aquí al lado fueron de una página que conseguí que alguien más había publicado. Como les digo, esta cuenta desapareció sin dejar rastro y nadie más supo qué le pasó a Maxi. Y esto ya pasó hace varios meses y no sabemos todavía si es real o no. Pero por supuesto, todo este escándalo trajo consigo que muchísimas personas quisieran descargar la aplicación, que la utilizaran y según pasaron y me dieron cosas horribles. Y todas estas personas dejaron comentarios súper negativos en la aplicación y la calificaron como una estrella. Esto hizo que la aplicación en ranking cayera súper rápido y la App Store y Google Play dejaran de posicionarla y de recomendarla. Pero de un momento a otro la App comenzó a subir de calificación y se dice que le inyectaron bots. Cuentas falsas calificándolas como 5 estrellas y dejando buenos comentarios y buenos reviews. Y así la App no desaparecerá nunca. Pues sí, según todo lo que lee en internet, esto parece ser una App maldita. Así que nada, vamos a meternos rápidamente en mi App Store para averiguar qué es lo que está pasando. Espero tener mejor suerte que cuando nos tocó llamar a los números malditos. Yo sé que a muchos de ustedes les encantó ese video y me están pidiendo a gritos la parte 3. Pero de verdad, no sé si puedo hacerlo. Me lo estoy pensando muchísimo porque esa última vez que me devolvieron la llamada, qué terror sentí en todo el cuerpo. Así que no sé, me lo tengo que pensar muy bien. Ok, esta aplicación se llama Talking Obama. Ok, aquí hay varias aplicaciones, pero supongo que es esta que dice Obama 2020. Sí, así es. Es sobre el expresidente Obama. Qué creepy. Ok, pero vamos a meternos en los reviews. En los comentarios que es una de las cosas que más intrigada me tiene. Vamos a ver si es cierto. Ok, sí tiene muchos, muchos comentarios con una estrella. No sé si pueden ver aquí una sola estrella. Lo único malo es que como mi teléfono está todo en inglés. Los comentarios están en inglés, pero bueno, vamos a verlos traduciendo poco a poco. El primer comentario que está calificado con una estrella dice He escuchado rumores de que estos propietarios secuestran a personas y las matan. No estoy seguro de si son solo rumores o son reales. Realmente creo que la gente no debería jugar a esto. Puede ser secuestrado o algo puede pasar. Ese review no nos dice nada en concreto. Es lo mismo que están pasando nosotros. Son solo sospechas. No hay nada real aquí. Son solo suposiciones. Y este comentario en particular está súper curioso porque a pesar de que está calificado como una estrella, su título dice No puedo vivir sin esto. Vamos a ver qué dice. Este juego te cambia la vida por completo. Antes de conseguir este juego me estaba escondiendo de la policía por homicidio involuntario. ¿What? Tenía miedo de que me atraparan. Así que descargué este juego en lo que pensé que serían mis últimos momentos una vez que lo obtuve. Obama mismo salió a la pantalla de mi teléfono y me dijo Que la policía se vaya. Realmente le debo mi vida a este juego y al mismo Obama porque sin él no estaría escribiendo esta reseña. Gracias. What the fuck? Qué creepy lo que acabo de leer. Diablillos. Sinceramente, de corazón, yo no creo que este comentario sea real. Creo que alguien se creó una cuenta para trolear porque esto no puede ser real. No sé cómo piensan los asesinos, pero aunque realmente lo estaba pareciendo la policía, ¿ustedes creen que le va a dar chance de acordarse de la aplicación, descargarla y que eso lo va a salvar de la policía? Yo no lo creo. Déjenme la llavecito en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a seguir con los otros comentarios. No descargue este juego. Traza tu dirección IP y te rastrea y te secuestra. No, otra vez. No descarguen este juego. Ok. Nos están advirtiendo. Aquí dice, escuché que te secuestra y puede verte a través de la pantalla. No lo descargué y este tipo no deja de seguirme. What? Esto será real. Ahora, lo que no entendí de ese comentario es, no la descargué, pero había un tipo que no dejaba de seguirle igual. Eso no lo entendí. Luego siguen varios comentarios que te dicen que no instales esta aplicación, por favor, que no la descargues. No, no, no. O sea, alerta, alerta, pero no dice como un por qué. Secuestraron a mi primo y no puedo encontrarlo. Y no la instalé. Estoy tan asustado por este juego. No entiendo. Hay algunos comentarios que no tienen mucho sentido, pero estoy como entre creerles o no creerles. La verdad, no estoy tan segura. Odio este juego. Es muy malo. No lo hagas. Esta aplicación te espía. Lo que me sorprende es que son muchísimos, muchísimos comentarios. Pero ya puedo seguir bajando y hay millones de comentarios con una sola estrella. Similares, muy similares. No creo que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para poner eso. Qué raro. No lo descargues. Descargué este juego sabiendo que me iba a secuestrar. Así que comencé a hacer el ritual y desde que descargué este juego he estado escuchando cosas en la casa. Y desde entonces estoy en un auto secuestrado y estoy escribiendo esta reseña que estás leyendo hoy. ¿Qué? Esto sí fue muy, muy creepy. Ah, por fin un comentario en español. Me la descargué hace unos días y hay muchas camionetas que se paran en la entrada de mi casa y hemos encontrado varios órganos de gente y animales. ¿Pero por qué no llaman a la policía? O sea, prefirí escribir una reseña aquí. No entiendo. Bueno, después de haber leído todo eso, vamos a descargar ahora mismo la aplicación. Vamos a ver de qué se trata esto y voy a estar bastante alerta a todo lo que pasa. Miren, aquí estoy descargándola por primera vez. Se ve que es por primera vez. Vamos a darle aquí doble clic para que lea mi cara. Ya se empezó a descargar la aplicación. Ahí va. Parece que no pesa mucho, se está descargando bastante rápido. Ok, vamos a abrirla. Ajá, aparecen aquí varios presidentes. De primero está Obama. Después está Biden, Putin, Kim Jong, no sé qué. Ok, vamos a darle al de Obama. Se está descargando otra cosa. ¡Oh! Miren, lo primero que apareció es lo que nos habían dicho. Esta aplicación te pide acceso al micrófono. Pero si vamos a la lógica, estos talking Obama y todas estas aplicaciones para hablar, ellas necesitan acceso a tu micrófono para escuchar lo que les estás diciendo. Ok, vamos a darle. Ok. Ajá. Ajá. Odio estas aplicaciones que repiten lo que uno dice. Las odio. Odio estas aplicaciones que repiten lo que uno dice. Las odio. Ay, como vos te soas, qué creepy. Como vos te soas, qué creepy. Voy a bajarle el volumen a la aplicación porque si no, no vamos a poder hacer este video. Va a estar repitiendo constantemente lo que voy a decir. Primera observación. Una de las cosas que leí es que supuestamente esta aplicación tenía una música súper terrorífica, súper tenebrosa, creepy. Y la verdad es que no suena nada. Ahorita tenía el teléfono a todo volumen y no sonaba absolutamente nada. La teoría dice que una vez que le dejas autorización a esta aplicación, manda personas a su ubicación. Y así poder secuestrarte siguiendo tu voz. Aunque hasta ahora déjenme decirles que yo veo esta aplicación bastante humorística. Vamos a ver qué otras opciones me dan. Hay como varios juegos. ¿Qué tendré que hacer en este juego? ¡Ay! Perdí. Tengo como que ir creando unos palos para que él pueda pasar, pero soy un desastre. Aquí hay un juego que dice cazador terrorista. Vamos a ver. ¿Qué se supone que tengo que hacer? A matar como esas abejitas, no sé, mosquitos. Ok, es un simple juego de disparos. No tiene nada del otro mundo. Mi conclusión hasta ahora es que no veo nada perturbador. Quizás puede ser fake. Es que no veo nada raro. Aunque no quiero decir que es 100% fake, porque todavía no se sabe qué pasó con el chico de TikTok. Pero a mí no me parece que haya absolutamente nada raro con esta app. Pero vamos igual a asomarnos por la ventana. A ver. Ajá, al parecer no hay nada. Miren, esta es la calle que da al frente de mi casa y obviamente está súper desolada porque ajá, con las 3 de la mañana no va a haber nadie por aquí. Pero no hay nada más que los carros de mis vecinos estacionados. No hay absolutamente nada raro. Diablillos, recuerden dejarme allá abajito en los comentarios cualquier otra aplicación que les gustaría que yo probara. Y si te gustó este video, no olvides regalarme un grandísimo like y nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.